Alerta en C5N, los documentos que prueban que la ciudad de Buenos Aires le dio protección a los espías de la AFI implicados en la causa de Lomas de Zamora. Amplía, Sofía Cará. Así es, Juan. Son dos de los agentes que están imputados en la causa que instruye el juez Federico Villena. Hay documentos que comprueban que el 19 de diciembre del año pasado, dos agentes, Leandro César Araque y Jorge Horacio Saez, fueron reclutados en la policía de la ciudad de Buenos Aires con destino División Operaciones Comisaría Vecinal. Ahí estamos viendo el documento que acredita de qué manera el gobierno de Horacio Rodríguez Larrieta y de Diego Santilli, que paradójicamente, Juan, son ambos víctimas de las maniobras de espionaje ilegal, como de esta manera protegieron a estos dos agentes, porque fueron trasladados luego del recambio de gobierno a la policía de la ciudad de Buenos Aires y al área de inteligencia, además de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver ahora, digamos, el gobierno porteño ya decidió ahora sí el pase a disponibilidad, digamos, las autoridades de la policía de la ciudad de Buenos Aires pasan a disponibilidad. Pero es muy curioso cómo a fin del año pasado estos dos agentes de inteligencia, que recordemos, están señalados en la causa que instruye el juez Federico Villena por haber reclutado a un narco. En concreto fue otro de los agentes, Facundo Melo, pero que trabajaba en conjunto. Saez había reclutado a Melo y había reclutado a Araque y habían reclutado a un narcotraficante para perpetrar una amenaza y un atentado a quien era un funcionario del entonces Ministerio de Defensa del propio gobierno de Mauricio Macri, lo que origina este escándalo de espionaje ilegal. Ahí estamos viendo las nóminas donde figuraban agentes del AFI, insisto, los agentes del AFI que hacían todas las tareas que te estábamos mostrando. Sí. Bueno, en toda la programación de C5N que están surgiendo, que están saltando para todos lados, que salpica a propios ajenos y demás, esos agentes son los que la ciudad de Buenos Aires reincorpora y dice, sí, dámelos en la policía, dámelos que los quiero. Los incorpora y los pone en distintas tareas. Ahora, realmente pensar que cumplen las tareas que figuran allí es de una ingenuidad, porque a veces viste, si vos viviste así una inteligencia, es un poco ingenuo pensar que te incorporaste después a un puesto menor en la policía de la ciudad. Claro, en una comisaría. Esta gente es la que se supone que nos cuida todos los días. Digo, figuran como policías de la ciudad aquellos que nosotros venimos mostrando que están hasta las manos en la causa de espionaje. Recordemos que tanto Saez como Ara, que los dos figuran también, según aportó la prueba de la querella de Cristina Kirchner, en los registros oficiales de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno durante casi dos años. El último ingreso está registrado en marzo del año 2019. Bueno, por supuesto, veremos quién va a abogar por nuestra seguridad en definitiva, ¿no? Estamos mostrando todo esto, todas las operaciones de la AFI y quienes están por ahí dando vuelta de la policía de la ciudad son los mismos que hacían estas operaciones de inteligencia que hoy estamos mostrando. Así que la responsabilidad queda, por supuesto, en manos del gobierno porteño. Quiero ir a hablar con Aníbal Fernández de esto, que tuvo la amabilidad de venirse y de esperarnos un rato. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué te está pareciendo todo esto que sale a la luz? ¿Lo venís siguiendo? Sí, lo veo siguiendo y mucho. Si uno tuviera que calificarlo a priori, es un espanto. Porque todo va a terminar demostrando que el responsable de todo esto sigue siendo el ex presidente de la Nación. No hay otro que tenga la responsabilidad sobre este tema por un montón de razones. Porque, yo insisto, todos miramos a la Agencia Federal de Investigaciones solamente, o de Inteligencia, como responsable de lo que se está llevando a la práctica. Pero la práctica se llevó de otra manera, pensando que este mamerto que obtuvimos de presidente se encargó en algún momento de trabajar como un esquema completo que sirviera para apretar de todas las formas posibles. Porque después de la Agencia Federal está la FIP, en donde estaba Abad con las porquerías que hizo, al cual sumemos a Sosa, sumemos a Santos, sumemos a Cuccioli, a todo un grupo. Fomecicó, quitó esa banda que se preparaban para lastimar y hacer data para después carpetearte de la mejor manera posible. Y atrás venía la UIF con el imbécil este de Federici, que no paró de hacer macanas, tratando de lastimar a los otros. Y a eso hay que sumarle determinado personal de las cuatro fuerzas federales. Y con esto termino. No, no se queda sin aire. Personal de las policías de la provincia, la oficina anticorrupción, gente en el Banco Central, que no el de este que está con peces del 10 de diciembre para atrás, pero digo, gente en el Banco Central que tenían destinado con esto y los que apretaban en la justicia. ¿Te parece que es poco el esquema que armaron? Lo que pasa es que es un oximorón, teniendo a un señor que de inteligente no tiene nada, un IQ de 65 que pueda ser el responsable de la inteligencia de un país. Vos fuiste, bueno, tenés una larguísima trayectoria política, pero fuiste jefe de gabinete. ¿Hay forma de que el presidente, de que el jefe de gabinete, de que...? Ninguna. ¿Puede ser una patrulla perdida, como dicen, lo que estamos viendo? No, 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 no existe ni Gironoda, ni Teru o Nakamura, que fueron los dos que se quedaron hasta el 74 sin reconocer la guerra. Ninguno de los dos. Estos tipos son lo que son. Son, como decía Ruanova, son Delfín, Mojarrita y Tiburón. Los mandaron a seguir un tipo y lo pasaron. Esto es lo que han mostrado. Pero para hacerte daño lo hacían, con lo cual es mucho más peligroso. Porque Juan Perón solía decir que él había visto hombres malos hacerse buenos. Pero tontos hacerse vivos nadie vio en ningún momento. Y esto es lo que los tipos te muestran. Te muestran la vocación de lastimarte buscando información para hacer de esas carpetas algo que te lastime. Trabajado pura y exclusivamente por tipos que no tenían ningún tipo de nivel ni cosas. Con lo cual es mucho más peligroso todavía. ¿Vos sabés que algo que me sorprendía, lo hablábamos un poco fuera de cámara, es que los propios espías, esta banda del Super Mario Bros, ingresara con tanta tranquilidad a la Casa Rosada, dando su documento, registrándose y demás. ¿Es torpeza o es impunidad? Es decir, ¿eran tontos o se creían impunes? No, no, es impunidad. Es impunidad, sin lugar a dudas. En todo fue impunidad. Creyeron que se quedaban por siglos. El famoso Niki Caputo, hermano del alma de este personaje del mamerto, fíjate vos que donde le sacaron la impunidad, que no es otra cosa que su inmunidad, dos días después, por un avión privado, se fue a Miami porque sabía que no ha dejado chanchada por hacer. Bueno, esas cosas se van a tener que pagar. Alguno va a tener que dar explicaciones por eso, empezando por este señor. Chicos. Usted creo que fue Aníbal varias veces a la cárcel de Ezeiza, entiendo, o habrá ido a visitar... Dos veces por semana, yendo a ver a mis amigos que son los dueños de este canal. Cristóbal López y Fabián de Sousa. Dos veces por martes y sábados. Varias de las personas que han ido a Ezeiza dan cuenta de muchos movimientos sospechosos, tanto al ir como al venir, dentro del penal... No puedes sentar con nada. Tenés que dejar todo, hasta la cadenita. ¿Has dejado el celular en la guarda de Ezeiza? Lo he dejado, sí, claro. En el locker, sí. ¿Y cree que le pueden haber espiado el celular? Sí, qué sé yo. ¿Y usted nunca vio ningún movimiento extraño? ¿No sospechó esto? No, yo no lo vi nunca. Y también en eso me gustaría separar al personal del servicio penitenciario, a los que son de carrera, porque no todos están enchastrados en esta mugre. Hay mucha gente que ha hecho su trabajo, que ha sido respetuosa y uno tiene la obligación, por lo menos, de correr a eso. Si hay otros que tienen responsabilidades, que sean sancionados con toda la dureza que se pueda. Pero, digo, tampoco ser tan injustos con todos, ¿no? Zack. Usted, entre otras cosas, es abogado. Y hablando de lo que es el espionaje ilegal en las cárceles, si usted fuese abogado de alguien que estuvo preso en este periodo y fue espiado, ¿qué haría judicialmente? Lo primero, en esta causa, presentarme como querellante. Yo no sé si estoy, también si he mencionado en algún momento, leí alguna publicación que dice que sí, que me han revisado el teléfono y que me han revisado el auto. Bueno, si eso fuera, me presentaré como querellante. Y yo ayudaría o aconsejaría que se presentaran como querellante para impulsar desde el lugar que a nosotros nos corresponde la investigación de este tipo de cosas, porque no es para dejar nada que pase de largo. La pregunta, por otro lado, perdón. Estas causas, estas cuestiones, ¿pueden generar nulidades en los expedientes? ¿Pueden hacer caer una causa si, por ejemplo, los abogados de Lázaro Báez eran espiados cuando hablaban con Lázaro Báez? No sé si el espiar, pero yo creo que el hecho de tener determinado tipo de informaciones tenían que ver con el formato o el color que se le quería dar a la defensa de cada uno de ellos. El hecho de que vos me escuches a mí o sepas lo que yo le planteo como profesional a un interno y que el interno me habilite a seguir adelante por ese camino y que ya lo sepan de antemano estos irresponsables, mala leche que llevaron a cabo estas situaciones. Entonces, es una flagrante violación del derecho a la defensa y del debido proceso. Es muy duro eso. Aníbal, indudablemente siempre hablamos del triángulo, ¿no? La pata política, que son estos muchachos, a quien vos denominás el mamerto, es el expresidente Mauricio Macri. No, lo de mí no es su mamerto. La pata política, después tenés la pata judicial, porque obviamente esto se hacía con el amparo y el aval de jueces y fiscales adictos al poder, que de hecho, ahora te lo voy a preguntar, pero no sé de qué sirve una reforma judicial si los que van a arbitrar justicia son los mismos que se dieron ante las presiones, que dictaron prisiones preventivas y demás. Bueno, pero en eso tiene que trabajar el Consejo de la Magistratura. Y la punta del triángulo son los medios de comunicación, que blanqueaban las pruebas que no podían blanquear de alguna manera los servicios de inteligencia, estas cosas de pescar escuchas ilegales, filtrárselas a un periodista que salía a correr por la bosque de Palermo, y que el periodista las blanqueara y así generar expedientes. Sucedió constantemente, en el caso de Alesio lo tenemos con Daniel Santoro, pero también vos, en parte, has denunciado muchas veces la condena mediática o estas investigaciones que después no tienen ninguna consecuencia judicial. No, no, te ponen en tapa y después salís en la página del Turf, así chiquitito, abajo a la derecha, en página par. Esas son las cosas que suceden. ¿Y cómo salís de este círculo vicioso? No, no es tan fácil. Yo cuando me hicieron esa mugre en la campaña a gobernador, varios amigos me decían, pero no te cades callado, habla, y si hablar a quién, si no te van a levantar los diarios. Si eso lo están impulsando algunos diarios, esos diarios no te van a levantar, lo que vos le estás contando, que no es verdad. El tiempo te va a ayudar en estas cosas, no tienes solución. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en esa causa donde te denunciaron como la morsa? Si nunca me citaron a mí. No estoy en esa causa yo. ¿Y denunciaste a aquellos que lo hicieron? No, no porque no termino más en eso. Es una cosa que no tiene fin. A mí lo que me interesa de esto es ponerle todo lo que tenga que poner sobre la mesa. Yo estoy procesado en cuatro causas. Cuatro que no tienen ningún sentido. Bueno, algún día las van a llevar a juicio, si es que las llevan, y si no, algún día prescribirán y se terminará el tema. Porque la verdad deberían prescribirnos, llevarnos a causa, esas causas a juicio oral, porque en juicio oral va a haber que recibir la burrada que se hicieron en esos expedientes que no tienen ni pin de cabeza. Ahora, a mí la verdad se me revuelve el estómago porque uno piensa que estos personajes pasan, pero en definitiva la situación sigue siendo la misma. Estos son los tipos que te decían, porque tienen plata no van a robar. Estos son los tipos. Ese tipo, ese mamerto, ese es el que se encargó específicamente del tema de correos, es el que se encargó del tema de la autopista del sol, el que se encargó de los parques eólicos, todas cosas que son mugres preparadas para robar. Este, él con sus amigos y con su familia. Cuando se muere su padre, a quien conocí, lo he saludado alguna vez, este, un tano vivo, con una cabeza distinta, no tiene nada que ver, por supuesto, esto. Este, lo primero que salió a decir es que él tenía la responsabilidad de lo que era y que el kirchnerismo le había enseñado a su padre a robar. El padre tenía 89 años. Si yo saco los 14 años del kirchnerismo, tenía 75. No aprendió a robar los 75. Macri no gastó un centavo bien habido nunca en su vida. Nunca en su vida. Aníbal, ¿saca alguna conclusión de aquellas y aquellos que no están en la lista de los espiados por el macrismo? Elisa Carrió, Patricia Bustis. Y eso seguro que no van a estar si forman parte del mismo tema. Alan Ruiz es un tipo puesto por Carrió. Y hablabas un rato de las querellas. María Eugenia Vidal, lo informa a Berner Pertot en Página 12, va a conformarse, a presentarse como querellante. No tienen más remedio que presentarse como querellante. Ahora, ¿no pueden embarrar la cancha en el expediente? No, no tienen más remedio que presentarse. Dos cosas, una mala y una buena. ¿Por qué se presentan? Porque no tienen más remedio. Están en el medio del conflicto. Los van a mostrar como realmente son y no saben hasta dónde llega. Tienen que hacerlo, aunque sea, para cuidarse a sí mismos. Y lo que hacen, de alguna manera, presentándose como querellante, es darle entidad a la propia causa. Porque todos los primeros que hicieron, cuando aparecieron las primeras causas, es mirar para el costado como perro que volteó la olla. Todos quieren que parezca que no tiene nada que ver, o que no se den cuenta que las cosas tienen que ver como son. Pero la realidad es que están adentro, y van a tener que reconocerla. Y que el juez ha hecho muchísimos llenamientos, con lo que él tiene muchísima evidencia. Aníbal, quiero consultarte por el gobierno nacional. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo viene la mano? ¿Lo ves bien? ¿Ves que viene alentas algunas cosas? Yo lo divido en dos partes. La primera parte es la gestión general. Alberto es un tipo que conoce la cosa pública muy bien. Entonces es un tipo que la administración la va a ordenar de una determinada manera, en función del conocimiento que él mismo tiene de la cosa pública, como siempre lo hemos visto. Venimos de más o menos de la misma escuela. Yo tengo mucha fe en eso. Y en este caso de la pandemia ha sido el tipo que se lo calcó el hombro. Si él no toma las decisiones que tomó, no sería tan fácil poder hablar en los términos en que estamos hablando. 180 muertos por millón en Chile, 208 por millón en Brasil, 360 por millón en Estados Unidos y 19 en la Argentina. Eso, les guste o no les guste, a los que quieren bailar con el pato no sé cuánto, eso sucedió porque un presidente un día tomó la decisión de hacerse cargo, de hacerse responsable de esta situación, guste o no guste, porque no es lindo tomar esa decisión, ¿eh? La otra vez que hablamos, y con esto vamos cerrando, no quería dejar de preguntarte, porque la última vez que hablamos vos hiciste una suerte de distinción respecto al rol del presidente y que tal vez no venía siendo muy acompañado por su gabinete. O de alguna manera dijiste, bueno, el presidente no puede ser el principal comunicador. Sí, claro, yo lo que digo es que no comunica el gobierno, hace prensa, son dos cosas distintas. Parece que esa comunicación, que solamente está reservada al presidente, porque siempre fue muy buen comunicador y lo sigue siendo, pero la realidad es que no puede hacerse el presidente, no puede tirar el centro y saltar a cabecear. La realidad es que en algún momento alguien tiene que salir a la cancha, aunque no se lo pidan, viejo, que no tienen sangre en las venas, no se hacen cargo de acompañarlo en esas decisiones. O sea, el que ataja los penales es el presidente siempre. Y que me parece que él patea y es como Paturzu, salta a cabecear, no da para eso. No llegaría nunca a esa situación. Yo no lo veo bien eso, no me gusta a mí, por lo menos que soy el presidente, que haga lo que quiera. ¿Y Cristina? ¿Puede ser esa persona? No, no lo sé, yo no represento a nadie, yo hablo por mí. No, no digo, puede ser esa persona que... Yo hablo por mí, si me preguntas a mí, te digo que no me parece que sea saludable que el presidente sea el que a todo le tenga que dar la explicación a él, porque en algún momento terminan por horadarlo. Alguien tiene que hacerse cargo de este tipo de situaciones y llevar adelante una estrategia más o menos bien pensada como para saber cómo se hace. Con Alberto, nosotros tuvimos cuatro años y medio compartiendo a Néstor Kirchner. Él un día decidía, jamás nos contó ni lo que hacía, él entraba al Salón Sur y en el Salón Sur iba con determinado tema y lo planteaba. Y nosotros después salíamos y te mordíamos desde la cabeza a los pies, sin saber de qué estamos. Y nunca, te doy mi palabra de honor, me senté con Alberto a acordar qué íbamos a decir cada uno. Nos seguíamos mutuamente y nos enriquecíamos mutuamente. Nunca Néstor tampoco nos adelantó el tema que estaba planteando, salvo que estuviéramos trabajando específicamente con ello.